Niño lindo Niño lindo Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Ese es tu hermosura Ese es tu cantor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Ese es tu hermosura Ese es tu cantor El alma me roba El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Con tus ojos lindos Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Y solo con eso Me consolaré Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Adiós tierno infante Adiós niño Adiós Adiós dulce amante Adiós dulce amante Adiós 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 Niño lindo Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios Niño lindo, eres tú mi Dios